Ahora, con la Shonora Matancera Para la gente de Discos Benji del barrio Bravo de Tepito Matancerómanos de puro corazón Desde que eran niños nacieron escuchando esa música En su amigo Benji, saludos especiales Para venir a la Muriel, mira nada más, ya digo a la Muriel Para la chica Maravilla Un saludo para la chica Maravilla, la gente de César y sus pitujos Para Mancitos y Boconguero ¡Vamos a mirar! ¡Ahora! ¡La Shonora Matancera! ¡Mira que suena! ¡Mira que suena! ¿Que qué? ¿Que me rozas el qué? ¿A qué me rozas el qué? ¡Ah no, perdón! ¡Es Kevin Rosales! Oye, si no te gusta la rumba ¡Cámonos! Si no te gusta la rumba ¡Ven ese carocho! ¡Ven ese carocho! No te gusta mi país No te gusta mi país Mi rumba Mi rumba Ya está viando Acompañada del mambo ¡Para mi niño, Uri! Y no hay quien... Ya está bailando Martín, Brian y Maite Allá al Lago de los Reyes Si no te gusta la rumba ¿Cómo dice? Si no te gusta mi mambo No te gusta mi país No te gusta mi país ¡Ajá! ¡Mira que sabrosa, sabrosa la música cubana! ¡No te gusta mi país! Si no te gusta mi mambo ¡Mira que sabrosa, sabrosa la música cubana! 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 Ese gachito me gusta Ese gachito me gusta Kike Y sus estrellas Ahí voy Vamos a ver Saludos y los fríos Para Amelia Mayerly Tommy Caballo Fornojo de Topatilar Saludos para César Yesga de los Cuatro Fantásticos Su novia Yasmin Deslagua De la invitación parecera de carnaval Sonido de la nueva Bob Echos Toda la mano del barrio Del calme Bienvenido, grande Que cante, que cante Sonido Siboney Celia Y las estrellas de la salsa Ahí está para mi canalito Que cruce cuatro flores Viral de la Fulia Letal Rino Frida Chivo Caney Para mi niña La mujer Saludos para la banda Híjole, ya se apagó Híjole, ya se prendió La banda chueca MasterCode Allá para el famoso pitufo Te dijo Paquito, si me comieron, señor Lino Fría Nada El líquido Sabroso Y el de Añel Es el líquido de Añel que dejamos aquí Es tequila Rino Fría Es el piano dedicado para DJ Saulito De parte del francés Que le pongan la canción De tus jefes No me quieren Para Erika Los sagros Que no me quieren Para el chile Los de la ciza ¿Qué dices? Perdón Dale huevos La niña que baila Desde este bonito manito ¡Ale, Duy! Pásame ese saludo, niño ¡Rino Fría! Gerardo Vera López Sibonero desde que era niño ¡Gerardo! López Martínez Ya se inculcó la organización Hoy tengo ganas de tomar Salsa sierra Mis compadres ¿Vas a estar, Robocop? Allá andaba, allá, allá andaba ¡Ale, dale, hombre! Creo que ya te has tapeado el Robocop ¡Oye! Mis compadres Con mis manos en Crisis Ahí hueé Haciendo de la conveniencia, Páncer ¡En Crisis! Salud para ti, güey ¡No hay peor! Para Ibonesca La niña que te detrás Es mi compadre ¡La de la chica! ¡Lino Frías! ¡Ale, papá! Se están viendo por internet en vivo Mira nada más Videochamada ¿Cómo dicen? ¿Qué? Vamos a ver, baja Vamos a ver La máquina destructora La máquina destructora No te gusta mi país No te gusta mi país No te gusta mi país ¿Si no te gusta la caña? No te gusta mi país Ay, que si no te gusta el guarapo No te gusta mi país Ajá Si no quieres Mi compadre Chino y Cintia Los enamorados Ay, 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 ay ¿Qué dice? No me gusta mi país Ay, que si no te gusta la azúcar No me gusta mi país Ay, que si no te gusta la caña No me gusta mi país La jaita La de la dinamita Con la nueva del Ciboneo No me gusta tu país Hace con el aplauso Muchas gracias Vamos a la pantalla